Es algo injusto, ¿no? En el centro comercial sí, porque ahí sí que hay negocios, hay business, y acá que por lo mismo que no hay negocio está prohibido eso, eso es lo que me parece algo ilógico. El gobierno ha dicho que tiene que haber un aforo de 40%, ¿se está respetando en este centro comercial? Me parece que no. Hay demasiada multitud, demasiada gente, y no hacen caso a lo que el gobierno dice. Creo que en Saga no, en Saga hay mucha gente y se están aglomerando. Al parecer no. ¿Hay mucha gente? Sí, hay mucha gente. ¿En qué tiendas has visto más gente o es en todo en general? General. Es un poco raro, ¿no? Un poco no, bastante raro, porque imagínate. A todos los sitios la gente está junta, pero acá uno se puede disfrutar un poco y no nos deja. Por el lado de la salud me parece que es correcto, ¿no? Porque se puede masificar los contagios, pero me parece que deberían aperturar una vez que ya se ha reducido esta calidad. No, no, no estoy de acuerdo definitivamente, porque es deporte, es algo sano. No, no hay algo que... puede haber también un protocolo estando ahí adentro, ¿no? Un límite de entrar en familias, pero clausurarlo así de la nada me parece ilógico. Creo que por el momento está bien, porque cuando normalmente es que venga el virus y todo eso, está repleto. Y ahora que lo veo está... me gusta. Es algo que no tiene sentido, porque acá están igual, cerca, y en la playa es lo mismo, ¿no? Tengo entendido que en otros lugares van a la playa, pero sí respetan el distanciamiento. Y ese es el gran problema que acá los limeños, los de acá, no respetan. Se podría abrir con una cierta cantidad también, con un tope igual, con un porcentaje. ¿Usted cree que es necesario tener espacios públicos? Definitivamente que es necesario. Porque así evitas más un poco la aglomeración, en centros cerrados, y aparte de eso que no hay tanto contacto. Van familias, grupo de cuatro o cinco, en un solo espacio para ellos. Para que la gente se distraiga, ¿no? Igual que acá, también se están distraendo, viendo ropa, vienen con toda su familia. Por ejemplo, cuando me voy a Centro Comercial Pesanorte, veo a la gente que camina y no compra nada. Camina así como para pasear. ¿Y en tu casa es más cercano a un parque o a un centro comercial? Ah, este centro comercial justo. Ah, este viene a entrar. Claro. Es importante porque vivimos en una ciudad donde hay mucha aglomeración y muchas personas vivimos en lugares donde pagamos el alquiler y vivimos encerrados. Necesitamos ni siquiera un par de horas que nos den para distraernos. ¿Y usted de qué distrito es? ¿Vive por aquí? Somos de Santa Anita. Las personas en esta etapa de cuarentena se estresan. Entonces, yo creo que cuando las personas buscan refugiarse en un momento abierto para poder aliviar o amortiguar toda la carga emocional, el estrés. Entonces, creo que esta parte de acá aliviaría en esa carga emocional de una persona. ¿Y usted vive cerca por aquí? Vivo en San Juan de Lurgancho. Si hay un control limitado del aforo, se pueden hacer muchas cosas, un poquito más para la salud de las mismas familias, ¿no?